hola buenos días amigos como están todos espero que estén muy bien así que hoy vamos a ir a daros el corte de pelo y hacerlos el wax brasileño porque nos vamos a panamá yo y el mani y luego después de panamá regresamos y me voy a hong kong con mi amigo el beau vamos al banco sacar un poco de dinero porque sin dinero no podemos pagar nada ahora hay que ir a cortarnos el pelo ah 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 ya llegamos al lugar donde me corto el pelo aquí en san marco se llama aguilera clips este es el lugar ah el sábado a los piscos nos va a cortar el pelo para ir preparados hasta panamá todo esto se va a desaparecer vamos a quedar pelones pelones a ver como quedamos pero me encanta desde el primer lugar ¿dónde está jose? te vas a estar en la cámara 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 así que miren amigos como quedó el pelo y van aquí en san marcos aguilera clips vengan a visitarlo vamos al siguiente lugar y ve ¡Suscríbete al canal! Aquí vengo a que me saquen las cejas. Sí, soy medio metro, pero no hay pedo. Este es el lugar donde voy a estar aquí en San Marcos, California. Mucho dolor. Pero quedaron bien, quedaron muy bien. Así que vamos a lo siguiente. Tengo un poco de hambre. No sé si voy a comer aquí en Manila Harbor Filipino Restaurante. Vine al restaurante Manila. Y esta es toda la comida muy buena que tienen aquí. Agarré arroz. Agarré arroz con garlic, que es ese. Un poquito de esto, y un poquito de esa carne que está allá. Y el menudo. Miren qué bueno se mira toda esa comida. No, 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 no.